¿Qué? Esto es el gente de YouTube, yo estoy en el Facebook, vosotros también chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y gente, quería comentaros una cosita, y como veis, aquí pone Straupol, ¿vale? O sea, lo voy a sacar del Straupol este, como se llame, me da igual O mucha gente me ha dicho que no tenéis, o... que no tenéis el link en la descripción Lo voy a volver a subir el vídeo, voy a subir este de aquí Espero que ahora sí que os salga el link Por favor, haced la votación, elegid o Play o un PC No sé si se puede editar porque he puesto un PC Pero bueno, da igual, en fin, gente, por favor, elegid una de estas dos cosas para ver la que he subido Como veis, en resultados no hay nadie, ¿vale? Nadie que haya elegido Ah, mira, ahora sí, ahora sí que han elegido dos personas, no sé realmente quién Pero bueno, en fin, por favor, gente, os pido el por favor de que elegáis uno de los dos Si veo que están muy ajustados los resultados, como veis ahora mismo, o si veis, por ejemplo, un 49, un 51 de votos Pues básicamente tendré la opción de elegir yo y eso para alguna gente será malo y para otra gente será bueno Obviamente tendré en cuenta quien tenga más votos y quien tenga menos votos Pero bueno, gente, os pido el favor de que lo votéis Os pido el favor, lo voy a volver a subir este vídeo y espero que os encante la elección que hayamos tenido entre todos Yo ahora mismo voy a elegir, ¿vale? Voy a elegir mi voto, mira Lo voy a tener en cuenta, voy a tener en cuenta mi voto, ¿vale? Vamos a votar, ¿vale? Como veis aquí, cuando os metéis en la página del link, básicamente os sale ya directamente esto Entonces pone, ¿qué me compro? Y pone, ¿la play o un PC pepino? Yo le voy a dar a un PC pepino, le voy a dar a votar, ¿vale? Ahí estamos, ya tendrá un, creo que un 75% No, 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 tendrá más o menos algo, a ver Un 67% y un 33% Bueno, gente, votad vosotros y ya veremos a ver O... que pasa, ¿vale? Así, espero que os haya gustado el vídeo y se os hagan un poco hacia arriba Ese like con un comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Chao